... ... ...están saliendo en este momento con un fuerte cordón policial y con la presencia de todos los representantes del juzgado federal número 2 de San Martín. Un hecho que ha conmocionado a toda la barriada por la gran cantidad de detenidos, de personas que se alojaban en esta pensión y los elementos secuestrados drogas, granadas armas de guerra, joyas de altísimo valor relojes ... ... ... ... ... ... ... La propietaria de la pensión es también detenida dos mujeres que convivían con los detenidos y esta mujer que es la dueña de la pensión donde se alojaban los traficantes colombianos, chilenos con armas y granadas ahora sí precedido por un patrullero de la policía federal parten del domicilio de Francisco Madero al 1800 el colectivo con detenidos de los directamente implicados en el procedimiento que ha llevado a cabo personal de la delegación San Martín y de la comisaría 44 de la policía federal que ha llevado a cabo a cabo con el pedale de la policía federal y de la